Creo que es un proceso bastante natural, porque los equipos europeos ya tienen, ya disfrutan de un nivel de reconocimiento de marca muy grande en todo el continente. O sea, tú vas a Venezuela y conocen al Barça, al Madrid y a los equipos europeos. Tú vas a Argentina y es lo mismo, vas a Perú y es lo mismo. Por tanto, es como ir a comercializar un producto, ir a vender un producto en un mercado donde ya te conoce todo el mundo. El problema que se encuentran los equipos europeos, como dije en la conferencia, no tienen nada tangible en la región para comercializar. Únicamente pueden comercializar el derecho a asociarse a la marca del club, pero en Argentina eso no le es suficiente a un patrocinador o a una marca. Prefieren hacer una asociación con Boca o con River, por ejemplo, ya que tienen el equipo jugando todos los fines de semana, pueden hacer promociones, tienen posts en redes sociales y son además los equipos locales más grandes. Mientras que Club América no tiene la globalidad que tienen los clubes europeos, pero en lo que respecta a México y Estados Unidos, el potencial es muchísimo mayor porque hay algo tangible. Segundo, el Club América tiene 100 años de historia. En los Estados Unidos hay cuarta, tercera y segunda generaciones de americanistas. ¿Sabes? Tenemos los ratings más altos en televisión, tanto en México como en los Estados Unidos. Y además, a diferencia de los equipos europeos que tienen que ir a Asia, tienen que ir a Latinoamérica, tienen que ir a distintas partes del mundo, nosotros venimos a los Estados Unidos todos los años garantizados. Hay rumores ahora de que la MLS se junta con la Liga Mexicana. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque abres el mercado mexicano para los equipos estadounidenses, que de lo contrario no pudieses hacer. Y terminas de abrir el mercado americano para los equipos mexicanos. Entonces, beautiful. Pero al mismo tiempo, son tantos los intereses, son tantos los players, son tantas las fechas, que no sabría qué decirte. Lo que me gustaría a mí ver, sin fronteras, sin banderas, o sea, que todo el mundo juegue en todo el mundo, que la disponibilidad de fútbol a nivel mundial sea la máxima que ha existido, que los equipos de Europa vayan a América, que los equipos de América vayan a África, que exista eso versus un poquito lo que estamos habiendo ahora con la FIFA negando la posibilidad del Barcelona-Girona jugarse en los Estados Unidos, etc. O sea, yo creo que hay que buscar más coerción y más alianzas. El fútbol es el país más grande de todos. O sea, no hay ningún mercado más grande que el fútbol. Es el deporte mundial, le gusta a todo el mundo. Si el país, por lo general, cualquier país, ya es lo suficientemente grande para compartirlo, imagínate el del fútbol, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese tiene que ser un poquito el approach que se debe tomar. Equipos mexicanos en Libertadores, equipos de MLS en Libertadores, ¿por qué no equipos...? Me explico. Mezclas, alianzas, estrategia, menos ego, más devs. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!